Mire, y ahora sí se pusieron las pilas en protección civil del Estado, ya no nada más mandan fotos de Morelia, ya mandan testimonio del trabajo que realizan en otros municipios de Michoacán. La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, desplegaron un operativo de atención en diversos municipios ante las fuertes lluvias registradas la noche de ayer miércoles y las primeras horas de este jueves. Hubo afectaciones en la Piedad, Churincio, Sinsunzan, Ario de Rosales, en la localidad de Quiringuincharo, en el municipio de Cuandureo. De manera preliminar, se tienen registradas más de 100 viviendas afectadas en la Piedad, a causa del desbordamiento del arroyo proveniente de la presa de Ticuitaco. Como parte de las acciones inmediatas, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con la Guardia Civil y los ayuntamientos, realizan una evaluación de daños y se brinda atención al trasladar a los afectados a lugares seguros. Ahora sí, ya nos dicen dónde andan trabajando, no nada más tomándose fotos en Morelia.